Este vídeo es la segunda parte. Si no has visto el anterior, te recomiendo que lo veas y después vayas a este vídeo. Te lo dejo por aquí. Bueno, empezamos por la idea número 3, vender productos digitales. Imagina ganar 2 millones de euros en 10 minutos. Todo desde la comodidad de tu sala de estar. Ahora bien, los productos digitales no se pueden sostener, probar o tocar, pero todo el mundo los consume ahora más que nunca. También vienen con toda una serie de beneficios que los hacen perfectos para obtener ingresos pasivos. En primer lugar, como no son físicos, significa que no tienes que pagar por el almacenamiento y nunca se agotan las existencias. En segundo lugar, sus márgenes de beneficios son muy elevados. El coste de crear un producto digital solo hay que pagarlo una vez. Y luego lo tienes para siempre. En tercer lugar, no tiene que preocuparse de las pesadillas de los envíos ni de pagar a personas para que envíen tus artículos por ti. Mucha gente me ha dicho que soy tonto por no vender un curso online ya que hay mucha demanda. Sin embargo, ¿cómo es tan fácil entrar en el mercado? Hay muchos productos malos por ahí. Esto es una pena, ya que ha dado a toda la industria un mala zama. Por eso, si tuviera que vender algo, tendría que dedicarle mucho tiempo y energía. Y en este momento, eso no es posible, ya que estoy ejecutando múltiples negocios fuera de YouTube. Así que recuerda, cuando estés creando tu producto digital, asegúrate de que estás haciendo algo que es realmente valioso. A veces la forma más fácil de mejorar una idea es hacer lo que se llama un lanzamiento. El objetivo es sacar algo al mundo tan pronto como sea posible para que puedas poner tu idea. A la prueba y mejorar a partir de ahí. Puedes vender plantillas, cursos, audiolibros, hojas de cálculo. E incluso licencias con un producto de calidad, estarías ganando mil euros al día en poco tiempo. Idea número cuatro, ser el intermediario. Recientemente me senté con un hombre que hizo 10 millones de euros a la edad de 21 años vendiendo artículos en línea. Pero lo curioso es que nunca tuvo ninguno de los productos en sus manos. Esto es completamente diferente para mí, porque yo genero mucho dinero vendiendo productos físicos a través de Internet. Pero me lleva mucho tiempo. Ahí es donde entran en juego tanto el envío como el servicio de entrega directa. Desde la pandemia, el negocio online se ha disparado más allá de lo imaginable y, para finales de 2022, estas ventas alcanzarán probablemente más de 5 trillones de euros. Realmente hay una abundancia de dinero ahí fuera lista para ser recogida, y con la estrategia adecuada, ni siquiera tienes que ser tú quien envíe los paquetes o haga el trabajo. El dropshipping. Se encarga de vender productos físicos o servicios en Internet sin tener que almacenar el producto. Esto le permite iniciar su propio negocio con costes mínimos, ya que no hay personal. Personal, almacenamiento o gastos de inventario. Si eso suena demasiado bueno para ser verdad, entonces créame. No lo es. Te pagan por tu experiencia en marketing y en Internet. Piénsalo. Las personas que compran los productos, y servicios que estás anunciando no habrían sabido que. Que querían un producto sin tu ayuda. Por eso tus conocimientos son valiosos tanto para el cliente, como para el proveedor. Eres el intermediario. Todo lo que tienes que hacer es encontrar un proveedor que venda productos populares y ganadores. O que tenga una gama que te entusiasme, y construir una tienda en torno a ella. Cada vez que un cliente te haga un pedido. Todo lo que tienes que hacer es un pedido al proveedor y enviarlo directamente a su dirección. También puedes hacer esto con servicios en lugar de productos, como la venta de logotipos. Todo lo que tendría que hacer. Es encontrar un cliente, conseguir un diseñador y pedirle que lo haga según las especificaciones de su cliente por menos de lo que usted cobra. Si puedes comprar un producto por 5 euros y venderlo por 20. Estás haciendo un beneficio de 15 euros en cada venta. Por supuesto, hay otros gastos. Como los costes de publicidad y las devoluciones, pero ya te haces una idea. A medida que crezca su negocio. Puedes generar mayores beneficios introduciendo nuevos productos y alcanzar los todopoderosos 1000 euros diarios. Idea número 5. Lanzar una membresía. En el auge de la popularidad de Andrew Tate, tenía 108.000 miembros que le pagaban 49 euros al mes. Eso significa que estaba haciendo unos 5,3 millones de euros cada mes. Todo desde un simple sitio de membresía. Creo que este ejemplo le muestra que incluso si usted fuera capaz de obtener una fracción del éxito de Tate. Entonces esto puede ser una forma muy lucrativa de hacer un montón de ingresos pasivos. En mi opinión. Este tipo de ingresos es mejor que muchos otros en la lista, ya que es muy predecible. Puedes saber fácilmente cuánto va a entrar cada mes siempre que retengas a tus miembros. Los IDEMEN incluso han tomado nota de este flujo de ingresos pasivos y recientemente han lanzado site más. Están cobrando unos 10 euros al mes, y probablemente están haciendo millones en ingresos pasivos y fiables. La belleza de una membresía. Es que no hay límite del número de miembros que puedes adquirir. Además, es fácil de escalar sin aumentar tu carga de trabajo. Para crear una membresía exitosa, necesitas tener algún tipo de nicho y valor que estás proporcionando, y luego alojarlo en la plataforma que tu audiencia utiliza más. Las mejores que he encontrado son Facebook y Discord. He visto membresías de golf, natación, negocios y cocina. Absolutamente destrozarlo y hacer mucho más de 1000 euros cada 24 horas. Saludos chicos, si les ha gustado